Potente Tornado en Texas Las autoridades del estado estadounidense informaron que al menos cuatro personas murieron y una decena resultaron heridas la noche del miércoles en el pueblo de Matador, de unos 600 habitantes. El Centro de Predicción de Tormentas reportó al menos cuatro tornados el miércoles en todo el estado. Hace una semana, otro fenómeno similar impactó Perryton, también en el norte de Texas, con un saldo de tres fallecidos y un centenar de heridos. Durante los últimos días, Texas y parte del sur de Estados Unidos se enfrentan tormentas y atraviesan una severa ola de calor con temperaturas arriba de los 40 grados Celsius y sensaciones térmicas que superan los 45 grados. Esto también ha puesto a prueba la red energética del estado, que funciona independiente del resto del país y que ha registrado una alta demanda. Gracias por ver el video.